Voxdai Televisión, un medio para llegar a Dios. Voxdai Televisión, un medio para llegar a Dios. Emitiendo desde el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cucuta. Celebremos el misterio pascual del Señor Jesús, la Santa Misa. Participemos juntos como familia de Dios. Solo aquí, en Voxdai Televisión. Voxdai Noticias, el informativo. El informativo de la Diócesis de Cucuta. Buenas noches. Bienvenidos a Voxdai Noticias, el informativo de la Diócesis de Cucuta. Bienvenidos a esta nueva emisión donde usted podrá conocer toda la información de nuestra iglesia local, nacional e internacional. Reciban un cordial saludo amables televidentes que a través del Canal 30 en Cable Cucuta, Voxdai Televisión, siguen esta transmisión. Y también saludamos en este momento a quienes nos ven a través de www.voxtaytelevisión.com. Estos son nuestros titulares. Bienvenidos. Voxdai Noticias, el informativo de la Diócesis de Cucuta. Titulares. Anuncio Apostólico Héctor Evalestrero celebra el jubileo de las autoridades civiles en Cúcuta. Se clausura el primer eje temático del Proyecto Juan con una eucaristía en la parroquia San Antonio de Padua. Y en tecnología se realiza la entrega de 500 kioscos a 286 municipios apartados y de difícil acceso que conforman 10 departamentos del país. Por más de 10 años, la Escuela Normal María Auxiliadora ha representado al departamento con su banda de paz. Avanza en el Consejo de Cúcuta, iniciativa de convertir la ciudadela cuanatalaya en municipio. Y en deportes, con gran emoción se vivió la clausura de las terceras Olimpiadas Juveniles con la participación de más de 300 jóvenes. Selección Colombia cierra ciclo de partidos en un juego amistoso frente a Holanda. El gimnasta cucuteño Jesús Romero sigue dando ejemplo de superación ahora en la disciplina del Bocha. Con cantos marianos, una imponente pancarta que daba cuenta de la alegría de los cucuteños por la visita del representante del Papa en Colombia, los cucuteños recibieron a Monseñor Héctor E. Balestrero en el aeropuerto Camilo Daza. El alto jerarca de la Iglesia Católica a su llegada a la capital norte santandereana manifestó alegría de visitar por primera vez la región y se mostró gratamente sorprendido por el caluroso recibimiento que los bautizados de esta iglesia particular le dieron. Parece una espera muy bonita, gracias, muy contento de estar aquí, sobre todo por este acontecimiento tan importante, el año de la fe, concluirlo, pienso que tiene que ser una ocasión para que todos nos regocijamos y todos fortalecemos nuestro fe. Asimismo, el nuncio apostólico de su santidad Francisco, Monseñor Héctor E. Balestrero, invitado por Monseñor Julio César Vidal Ortiz para presidir el jubileo de las autoridades civiles, se refirió a los desafíos de los mandatarios en el actual contexto de búsqueda de la paz y la etapa de proximidad a las elecciones. Sirvan y se sientan siempre más comprometidos a escuchar y a servir el bien común, y a escuchar todo lo que se necesita para que haya la paz y para que haya una reconciliación entre sus ciudadanos. Finalmente, dio su bendición al pueblo norte-santandereano. Bendición a todos y a cada uno. Gracias. Autoridades civiles, miembros del gabinete y funcionarios del nivel municipal y departamental se encontraron el 15 de noviembre en la Catedral San José para celebrar su jubileo e indulgencia plenaria con ocasión del año de la fe. Monseñor Héctor E. Balestrero, representante del Papa en Colombia, presidió la Sagrada Eucaristía con celebrada por Monseñor Julio César Vidal Ortiz y el presbiterio de la diócesis de Cúcuta. En la Catedral San José, convocados por la diócesis de Cúcuta, se hicieron presentes, entre otras personalidades, el gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, el alcalde de Cúcuta, don Amaris Ramírez París, alcaldes del área metropolitana, secretarios de despacho y funcionarios públicos de orden municipal y departamental para la celebración de su jubileo e indulgencia plenaria en el año de la fe. Durante la humilía, Monseñor Héctor E. Balestrero hizo un llamado a la conversión y al fortalecimiento de nuestra fe recordando que ante la realidad de la muerte que vivimos, Dios ha dado una respuesta que se llama Jesucristo. Por la sabiduría de los gobernantes, se mantenga firme para todos los pueblos la seguridad de la paz, la prosperidad y la libertad religiosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El alto jerarca de la Iglesia Católica pidió que esta celebración del jubileo fuera una celebración verdadera y no un show externo, que haya un corazón que cambie, una vida que cambie. En el desarrollo del jubileo, el señor Nuncio Apostólico recibió un reconocimiento por parte de la Administración Departamental y las llaves de la ciudad de manos del alcalde Don Amaris Ramírez París. Ante los medios de comunicación de la ciudad, Monseñor Ettore Balestrero también se refirió al proceso de paz, afirmando que éste se encuentra en un momento importante y que, por lo tanto, hay que encomendar su desarrollo para que verdaderamente exista un esfuerzo conjunto entre todos los actores y así darle un rostro nuevo al país. Asimismo, expresó su alegría por visitar esta zona de frontera y destacó la buena imagen que se lleva de la ciudad, afirmando, no solo es cálida la temperatura de aquí, también son cálidos los corazones de las personas. Por su parte, Monseñor Julio César Vidal Ortiz reiteró el sentido de esta celebración. Este jubileo para las autoridades civiles quiere ser indudablemente una invitación para todos ustedes, apreciados hermanos, para que, poniéndose en la presencia de Dios, para que, convirtiéndose a Él y siguiendo su Evangelio, hagamos de esta diócesis en Norte de Santander un departamento progresivo que respeta la vida, que respeta a la mujer, que respeta a los niños, que se aparta de la corrupción y que busca siempre el bien y el desarrollo social. En el auditorio de la parroquia San Antonio de Padua se dio cierre al primer eje temático del Proyecto Juan Jóvenes Unidos Artífices de una Nueva Sociedad liderado por la diócesis de Cúcuta en alianza con la Administración Municipal. Con una eucaristía celebrada en la parroquia San Antonio de Padua y presidida por Monseñor Julio César Vidal Ortiz, se dio la clausura del primer eje temático del Proyecto Juan Jóvenes Unidos Artífices de una Nueva Sociedad denominado Valores Humanos a partir de la alianza diócesis de Cúcuta-Administración Municipal. Bueno, la visión de Monseñor siempre fue desde el primer momento formar jóvenes para una sociedad mejor acá en Cúcuta. Entonces, pues se hizo el proyecto pensando en eso. Es un proyecto cíclico que este año inició con el módulo 1 que es en Valores Humanos y el año entrante ya sigue con Valores Cristianos y va a ir avanzando poco a poco para que la primera generación del Proyecto Juan pues tenga unas bases sólidas en cuanto a la problemática que presenta en estos momentos pues la juventud cubuteña. A través de la pastoral educativa se ha ido orientando a los docentes de la zona de frontera para que formen a los estudiantes en Valores Humanos y Cristianos. Los docentes realmente en la pastoral educativa digamos han tenido una preparación de muchos años donde han venido formándose integralmente en los procesos de educación religiosa y entonces este año cuando el obispo presentó el Proyecto Juan pues digamos lo integraron a todo lo que ellos venían haciendo y realizando. Por lo tanto ellos se reúnen mensualmente con la pastoral educativa, la comisión y el padre. Nos reunimos para preparar lo que durante todo el año vamos realizando y ahorita que estuvo Juan entonces Juan pues ocupó la mayoría de nuestro tiempo preparándonos, organizándonos, estructurando para que el proyecto llegue a todos los jóvenes que es el pensado y el querer del obispo. Con esta propuesta alrededor de 14.000 adolescentes en el primer ciclo del proyecto que finaliza en el 2017 serán vinculados a escenarios formativos, lúdico-deportivos, culturales y de compromiso social que les permitan de manera procesual asumir un proyecto de vida claro y un compromiso social. Los moderadores y mensajeros de la diócesis de Cúcuta encargados de apoyar la animación pastoral en esta iglesia particular participaron el domingo 17 de noviembre en el Encuentro del Anuncio Pastoral del 2014. Animar a los mensajeros y moderadores de esta iglesia particular en el trabajo de evangelización de la cultura y la religiosidad popular correspondiente al año 2014 fue el objetivo central de la jornada en la que los agentes pastorales vivieron momentos de oración, formación y compartir fraterno. Primero que todo tuvimos la oración como abre bocas de todo el encuentro donde tomamos el texto bíblico del evangelista San Mateo en el capítulo 9, el texto de la vocación de Mateo donde se recalca muy bien el seguimiento a Jesús. Seguidamente se hizo un rally, un pequeño rally donde iban descubriendo la propuesta que se tiene para el año entrante dentro de los lemas pastorales y también la propuesta que tenemos para la novena pero también así como iban descubriendo iban también retomando todo lo que se ha vivido en estos momentos significativos y algunos lemas que se han hecho en los años anteriores. Alrededor de 60 mensajeros y moderadores que apoyan la acción pastoral de la zona urbana de la diócesis de Cúcuta asistieron a este encuentro coordinado por la Comisión Diosesana de Pastoral de Multitudes. No nos podemos reducir el trabajo de ellos a eso. Los mensajeros son aquellos que acompañan a las familias que llevan el mensaje de la buena novena a los hogares porque ellos son los que están más cercanos a las casas. Tras el trabajo de llevar la carta a los cristianos a los hogares son los que entran en más contacto con todas las familias de la diócesis. Los moderadores son los encargados de dirigir y coordinar el grupo eclesial. Entonces junto con los moderadores y los mensajeros son los que hacen un equipo de trabajo en los diferentes parroquias, en los diferentes sectores de la diócesis. Es tiempo de unos anuncios de interés. Ya regresamos. Voz Dei Noticias El informativo de la diócesis de Cúcuta Hoy el Señor nos permite a nosotros como ayer manifestar también la humildad, otra vez la sencillez. Yo quiero una región que crea lo nuestro. Tecnológica. Una región justa. Más humana. Innovadora. Incluyente. Competitiva. Y tú, ¿qué región quieres? Construyamos juntos la región que queremos. Inscripciones. www.unisimoncucuta.edu.co Universidad Simón Bolívar Una mañana diferente. El programa de nuestros amigos. Salud. Actualidad. Oración. Invitados especiales. Y mucho más. Véanos de lunes a viernes. Solo aquí en Voz Dei Televisión. El canal de la diócesis de Cúcuta. Un medio para llegar a Dios. Voz Dei Noticias. El informativo de la diócesis de Cúcuta. Gracias por continuar en la sintonía de Voz Dei Televisión. Entre otras noticias, los agentes pastorales de las parroquias rurales de la diócesis de Cúcuta, acompañados por sus párrocos, se reunieron en el municipio de Santiago para la celebración de la Asamblea Diosesana 2013. En el municipio de Santiago, el 16 de noviembre, se reunieron los CEPAPs, agentes pastorales y sacerdotes que acompañan las 11 parroquias que conforman la vicaría rural, incluyendo la Capilla de Cornejo, para celebrar la Asamblea Diosesana, encuentro en el que se proyecta la dinámica pastoral del próximo año. Para celebrar todos juntos la Asamblea Diosesana, que es el momento en el cual nosotros, como agentes pastorales y como párrocos, conocemos y ponemos en manos del Señor toda la dinámica pastoral del próximo año. Es el momento para encontrarnos, para socializar lo que viene y las expectativas que tenemos para el próximo año pastoralmente. Durante la jornada, se vivieron momentos de oración y alabanza. Se destacaron los frutos que ha dejado la vivencia del Plan Global Diosesano en la zona rural de la diócesis, y se adhieron a conocer los lineamientos pastorales y doctrinales que orientarán la acción pastoral de esta iglesia particular durante el 2014, con miras a la preparación del sínodo diosesano. Ha sido un gran reto. Descubrimos también dentro de este proceso la voluntad de Dios para nuestra diócesis de Cúcuta. Ha sido de gran herramienta pastoral, de trabajo pastoral para llegar a las familias del campo, incluso del casco urbano, de sus municipios. Es empezar también a visualizar cómo ese plan nos ha ayudado y nos ha dado herramientas necesarias para poder ir encaminando según las líneas de la nueva evangelización que nosotros, como Dioses de Cúcuta, hemos asumido desde el Plan Global de Nueva Evangelización. El padre Víctor Lazo, vicario territorial de la Vicaría San Rafael de Gamalote, en desarrollo de la jornada, también se refirió a los desafíos de la evangelización en los municipios rurales de nuestra diócesis. Entonces, el gran desafío y el gran reto que nos hemos planteado a mirar esta tercera etapa de nuestro plan es cómo hacer que se sienta y que se viva dentro de las vicarías rurales, especialmente dentro del campo. Nuestros hermanos se sientan cada vez más identificados con ellos, que trabajen en nuestra tierra y que se sientan siempre bendecidos y acompañados por el Señor. En relación a la permanencia de los campesinos en sus tierras, el sacerdote enfatizó que para lograr esto es vital la atención efectiva y oportuna por parte del Estado. Que la responsabilidad estatal es muy importante, ellos tienen que asumir el papel que le corresponde en orden a las políticas necesarias para el agro en favor de nuestros hermanos del campo, porque son las dispensas de nuestros hogares. Iglesia continúa acompañando espiritualmente a la comunidad gramalotera, en la que aún persiste la esperanza de la reconstrucción de un nuevo casco urbano. La Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Gramalote, junto con el Fondo de Adaptación, buscan la financiación de las actividades de ordenamiento territorial para la reconstrucción del nuevo casco urbano de Gramalote. El tema de la reconstrucción de Gramalote es un tema muy álgido, primero porque es una responsabilidad del Estado y se sabe muy bien que el Estado a veces es un poco lento en los procesos, pero llevamos el proceso de la reconstrucción muy adelantado, ya está definido el sitio, ya se están comprando los predios, están adelantando incluso toda la cuestión de los diseños, del urbanismo, del nuevo casco urbano, el reasentamiento de Gramalote. El Estado definió que el sitio más apto para la construcción del pueblo es en la vereda de Miraflor, entonces ahí estamos poco a poco adelantando todo ese proceso de la reconstrucción y poco a poco vamos trabajando. Desde la Pastoral, la Iglesia ha brindado acompañamiento espiritual a la comunidad para que fortalecidos espiritualmente puedan trabajar unidos por la reedificación del pueblo. Siento que hemos venido haciendo ese proceso, hemos venido con las redes que tenemos de la Pastoral, hemos venido como uniendo, el plan nos ha servido muchísimo para que todo se vaya articulando en la parroquia, es lo que hemos estado viniendo haciendo durante este año y ocho meses que estoy como párroco, hemos venido haciendo como ese proceso de ir haciendo que la Iglesia se vaya cada vez más uniendo, a través de las estructuras pastorales que tenemos. A pesar de las opiniones divididas de los gramaloteros respecto a la ubicación del nuevo casco urbano, lo único que prevalece es el deseo de que el nuevo gramalote sea una realidad. Eso nosotros estamos bregando porque nosotros somos uno de los que no nos hemos movido de aquí, del casco urbano, nosotros se acabó el pueblo, como dice todo el mundo, se acabó el pueblo pero la gente no se acabó, gramalote quedó vivo, gramalote nadie de nosotros se perdió una vida acá en gramalote, nosotros que vamos y agradezco y doy gracias a Dios y a la Santísima Virgen, al Padre Mil y al Padre que tenemos, el Padre de la Soa que hoy en la presencia de nosotros, que son los que nos han ayudado y lo primero que yo digo, el pueblo, queremos el pueblo común y común, sea donde sea, pero nosotros queremos el pueblo, eso es lo que yo pido para toda la gente y todo, yo sé que todo el mundo, el pueblo es el que queremos, en una parte o en la otra, pero nosotros queremos el pueblo. Con el objetivo de inculcarles a los jóvenes que deben prepararse para sembrar la paz en lugar de la guerra, en Colombia en el año 1995 se dio el cambio de nombre de bandas de guerra a bandas de paz. En 1995 durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano se dieron los diálogos de paz con el ELN y fue allí donde se dio el cambio de nombre de bandas de guerra a bandas de paz. Pues la transición se hizo debido a los tantos problemas que hay en Colombia, tanta violencia que ha existido, decidimos hacer ese cambio de banda de guerra a banda de paz o banda marcial, esto es más bien algo lúdico, algo lúdico enfocado hacia la comunidad y pues decidimos hacer esa transición de verdad para quitarle la parte de guerra por motivos diferentes, y por eso decidimos dejar la banda de paz, banda marcial. A partir de ese momento empezaron a surgir bandas con este nuevo enfoque. En la ciudad de Cúcuta nos encontramos con la banda de paz de la normal María Auxiliadora, la cual lleva más de 10 años representando a nuestro departamento. Nosotros hemos tenido competencias binacionales, nacionales, por cierto nosotros el año pasado estuvimos en la costa, ocupamos el primer puesto a nivel nacional con otros colegios de toda Colombia, ahora estuvimos en Tocantzipá, Cundinamarca, ocupamos el segundo puesto a nivel nacional, estuvimos en Pamplona, quedaban cinco premios, tuvimos tres premios, y pues las niñas han competido mucho y nos ha ido, gracias a Dios, muy bien. La proyección de esta banda es seguir creciendo, introducir nuevos ritmos e instrumentos musicales y continuar llevando el mensaje de paz. Y hoy, en salud, conozca las afecciones de la bacteria Helicobacter pylori, responsable de la mayoría de enfermedades. Pero, con atención, pregamos a este malestar, cuidado, porque podría tratarse de un problema mayor. Algunas veces habrán escuchado hablar de la bacteria Helicobacter pylori, pero seguramente desconocen que es una de las principales causas de cáncer gástrico. Esta bacteria ha coexistido con el ser humano por miles de años, tiene forma de hélice y es responsable de la mayoría de las úlceras gástricas. La doctora Carmen Elisa Araque nos precisa con más detalles las afecciones que trae consigo esta bacteria. Bueno, el Helicobacter pylori es una bacteria que ataca específicamente el epitelio del estómago, o sea, ataca la parte interna del estómago, la mucosa del estómago. Es una bacteria que, como usted lo dice, sí, se está presentando de unos 10 años para acá de una manera invasiva, porque se ha regado rápidamente y pues es de difícil tratamiento. Aparentemente se trata de una manera muy fácil, pero no responde fácilmente a tratamiento. Debido a su forma de espiral y a la manera en que se mueve, puede perforar la mucosa que protege al estómago, lo que implica graves complicaciones para la salud de la persona que la contiene. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, esta bacteria aumenta notablemente el riesgo de desarrollar cáncer de estómago. Actualmente en Norte de Santander esta bacteria ha logrado afectar a más población, por eso es conveniente tener en cuenta cómo se adquiere o se contagia. Bueno, esta bacteria se puede adquirir a través de los alimentos, a través de contaminación con S. fecales, por eso es muy importante que las personas que manipulan alimentos se laven muy bien las manos antes de entrar en contacto con los alimentos, porque si alguna de estas personas han ido al baño y se han hecho sus necesidades y no han tenido los cuidados higiénicos, puede fácilmente tener la bacteria y transmitirla a otra persona que ingiera estos alimentos contaminados. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, casi dos tercios de la población mundial albergan helicobacter pyloria en el estómago, aunque no en todos causa daño. Los síntomas que ocasiona, ocasiona epigastralgia, o sea un dolor en la boca del estómago, un dolor combinado con ardor, flatulencia, que la flatulencia es en muy pocos casos, pero sí malestar intestinal, malestar digestivo. La persona dice, tengo como que algo me cayó mal, como que me siento pesada, empieza a presentarse muchas veces en casos extremos, ya cuando hay úlceras, cuando el helicobacter pyloria lesiona tanto la mucosa gástrica, llega a producir úlcera y esas úlceras se van por el intestino, salen las heces de color negro, quiere decir que ya hay sangre oculta en esas heces. Entonces ahí es cuando la persona tiene que mandarse a hacer una endoscopia y descartar que no tenga una úlcera. Y al mirar la úlcera se dan cuenta que es el helicobacter pylori el que está causando esta úlcera. Tenga en cuenta que estos síntomas son similares a otras condiciones de salud, por eso es recomendable consultar al médico para que pueda determinar de qué se trata y formule un tratamiento adecuado. A continuación, toda la actualidad de la Iglesia Nacional. Iglesia Nacional La opinión Hasta el obispo contra licitación de alimentos El obispo católico de Cúcuta, Monseñor Julio César Vidal Ortiz, dijo que tal y como está proyectada la licitación de 11.539 millones de pesos para el programa de alimentación escolar, ninguna empresa de la ciudad y la región tiene la más mínima posibilidad de participar. Monseñor Vidal se refirió a que en dichos pliegos están planteados unos requisitos imposibles de cumplir por cualquier empresa de la ciudad y la región, tales como reunir 22 mil millones de capital de trabajo, una liquidez de 10 mil millones y una experiencia en el manejo de contratos de alimentación escolar de 57 mil 600 millones de pesos. Conferencia Episcopal de Colombia Hackeadas cuenta de correo y WhatsApp del señor Cardenal El Departamento de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal de Colombia informa a la opinión pública y autoridades competentes que personas inescrupulosas han hackeado la cuenta de correo y el WhatsApp del señor Cardenal de Colombia, Rubén Salazar Gómez. Advertimos que correos a nombre del señor Cardenal o mensajes de WhatsApp que lleguen a sus cuentas y contengan peticiones de dinero u otro tipo de prestaciones deben hacerles caso omiso. El camino Presidenta inauguró red de cuido en la Iglesia Ciudad de Fe El pasado mes de septiembre la Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda estuvo presente en la inauguración de una red de cuido llamada Centro de Atención Integral Sunen Este proyecto es uno de los puntos altos del gobierno el cual se ha esforzado por dar un soporte a una de las áreas más vulnerables de Costa Rica niños, madres solteras y adultos mayores Iglesia Nacional Vamos a una pausa y ya regresamos con la información en Vox Day Noticias Vox Day Noticias El informativo de la diócesis de Cúcuta Vox Day Noticias Vox Day Noticias Vox Day Noticias Para controlar la reproducción del zancudo Aedes aegypti transmisor de la enfermedad del dengue en los patios y solares de su vivienda recoja, destruya o saque al carro del aseo inservibles como botes, botellas, latas y llantas viejas que en épocas de lluvia sirven como criadero de este zancudo prevenir el dengue es compromiso y tarea de todos Instituto Departamental de Salud Gobernación de Norte de Santander Al finalizar tus mañanas en Vox Day Televisión visita con nosotros a Jesús Eucaristía visita a Jesús en la adoración al Santísimo Sacramento del altar todos los días en compañía del sacerdote invitado llámanos al teléfono 589-3106 al celular 313-223-7281 y coloca tus intenciones oramos por ti Vox Day Noticias el informativo de la diócesis de Cúcuta Regresamos a Vox Day Noticias el informativo de la diócesis de Cúcuta La Universidad de Rosario presentó un estudio en el que se concluye que los estudiantes universitarios no saben escribir pero ¿qué factores influyen en esto? veamos el siguiente informe un estudio de la Universidad del Rosario asegura que los jóvenes colombianos no saben escribir al respecto nos habla el profesor Francisco Espinel docente universitario fundamentalmente los estudiantes de hoy en día tienen muchos problemas de escasez de vocabulario y esas fallas se dan precisamente por la falta de lectura no se puede concebir aprender a escribir si la gente no lee esa es la principal causa los estudiantes hoy no leen les da mucha pereza leer y en ese sentido se ve que no tengan obviamente suficiente léxico para poder escribir además de que obviamente otros factores externos como la información interactiva como las nuevas tecnologías también están afectando su escritura lo más preocupante del asunto es que luego de dedicar 5 años a educación básica primaria 6 a secundaria y 5 a formación de pregrado es decir 16 años de ocupación casi exclusiva al estudio los resultados arrojan que no se alcanza el nivel deseado estoy convencido de que los profesores somos bastante responsables en ese sentido nosotros hoy en día nos hemos vuelto muchísimo más de análisis de casos nos hemos vuelto mucho más de discusiones y conversatorios nos hemos vuelto mucho más de evidencias no tangibles desde los trabajos escritos y en ese sentido pues pedimos muchas veces pocos trabajos escritos hacemos muy pocos análisis de lectura y por eso pues evidentemente no contribuimos a que el estudiante fortalezca la competencia escrita los profesores de antaño se encargaban mucho de enseñarle a uno una ortografía bastante exigente y es que hoy en día es muy fácil para alguien decir no yo escribo bien pero no pongo tildes no, usted si no pone tildes no escribe bien a pesar de lo desalentadora que puede resultar esta situación se deben disponer las condiciones necesarias para que los estudiantes de educación superior mejoren su producción escrita trabajar muchísimo desde el aula de clase con los estudiantes una verdadera metodología de evaluaciones de lectura una verdadera metodología de análisis y comprensión de lecturas al estudiante hay que enseñarle desde el uso del diccionario porque hoy en día nos hemos vuelto nosotros demasiado consultores de google y poco consultores de los textos tradicionales se consolida la propuesta de convertir la ciudadela de Juan Atalaya en municipio si bien desde tiempo atrás se venía hablando del tema ya se presentó la idea y se espera que la gobernación la estudie con detenimiento la propuesta de convertir la ciudadela de Juan Atalaya en municipio avanza en la mesa gubernamental desde años anteriores se escuchó hablar de cambiar la categoría las comunas 7 y 8 iniciativa que retomó el representante a la cámara del partido liberal Alejandro Carlos Chacón quien dio a conocer la propuesta el concejal Pedro Durán quien apoya la idea de crear en las comunas 7 y 8 un municipio dentro del área metropolitana de Cúcuta explica cómo avanza el proceso por lo pronto la idea se presentó no ha habido una acogida oficial de la misma por parte del gobernador o por parte de la comunidad organizada de las comunas 7 y 8 que mediante una consulta quieran presentarla de manera formal pero la idea es que la idea poco a poco vaya siendo carrera y más adelante se acoja como yo pienso que tarde o temprano va a ocurrir también en la ciudad de La Libertad Las comunas conformadas por cerca de 50 barrios y alrededor de 200 mil habitantes podría convertirse en el segundo municipio más grande del departamento siempre y cuando cumpla con los requisitos estipulados por la ley lo cual convergería según el concejal Pedro Durán en diversos beneficios El balance en unos aspectos sería más positivo y en otros negativo de tal suerte que se compensaría por ejemplo en el manejo de los dineros que gira la nación directamente a los municipios le iría mucho mejor a las comunas 7 y 8 si se constituyeran como un municipio independiente de las restantes comunas de Cúcuta los recursos propios prevé a la industria y comercio si se recaudarían en una proporción muy inferior y habría que desarrollar unas estrategias que permitieran elevar ese recaudo pero habría una compensación entre las platas que se recaudan localmente y las que se reciben de la nación que llegarían en un volumen mucho mayor per cápito frente a esa idea que cada día toma más fuerza y forma los habitantes de la ciudadela Juan Atalaya también toman partido pues a mí esa idea si no me gusta me gusta más esa idea así de como estamos porque es que ya se quería separado y ya no sería un, no sé, no me gusta esa idea de que cambie el municipio a otro municipio según el cambio que se vea es mejor ahorita no puedo ver, vamos a ver qué tal se ve el cambio porque a veces cambia y unos mejoran, otros no mejoran y esos hacen efecto a otros, a otros no le hacen efecto esperar y cambiar qué tal, vamos a ver si así cambia de verdad si hay otro mejor mejoramiento entonces solo toca esperar y ver el momento a ver qué pasa si van a volver a estos municipios sería muy bueno por la fuente de empleo que se irían a dar siempre hemos trabajado con la mano con el doctor Alejandro Chacón y nos ha parecido muy buena idea la iniciativa de él de volver esto como municipio de la ciudadela Juan Atalaya la tecnología cada día está más cerca de los colombianos a través de los kioscos Vive Digital esta semana el gobierno entregó 500 kioscos que permitirán a los habitantes de las zonas más alejadas conocer las ventajas de estar conectados a la red el gobierno nacional a través de la jornada El Campo Se Conecta hizo entrega de 500 kioscos Vive Digital a 286 municipios apartados y de difícil acceso que conforman 10 departamentos del país el evento oficial de entrega se realizó en el municipio de Morca en Sogamoso, Boyacá Norte de Santander hace parte de los departamentos beneficiados con los kioscos Vive Digital que empezaron a funcionar en municipios como Tibú, Chinacota, Arboledas, Bucaracica, Sardinata, Lavateca, Ragombalia, Villa del Rosario, Gramalote, entre otros además de los equipos tecnológicos los kioscos Vive Digital estarán dotados de personal capacitado y contratado por el Ministerio TIC cuya función es promover que los habitantes de la zona conozcan sobre las ventajas de estar conectado a la red asimismo tendrán acceso a otros servicios como telefonía, fax, escáner y fotocopias el proyecto, una de las banderas de la Administración Santos en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones demandó una inversión de más de 551 mil millones de pesos ¿Conoces qué son kioscos Vive Digital? El Ministerio TIC lidera el proyecto Kioscos Vive Digital a través del cual se prestan los servicios de telefonía e internet en banda ancha en los centros poblados de más de 100 habitantes reconocidos por el DANE donde no existe otra alternativa de acceso público a internet En esta nueva fase, los kioscos Vive Digital son instalados en escuelas aprovechando su infraestructura y dotación de computadores del programa Computadores para Educar brindando así una moderna oferta de servicios TIC a los estudiantes y a la comunidad en general quienes podrán acceder a internet a través de redes inalámbricas Con la instalación y operación de los kioscos Vive Digital el Gobierno Nacional a través del Ministerio TIC con el apoyo de las entidades territoriales y las sedes educativas beneficia a miles de colombianos llevando más oportunidades para alfabetizarse digitalmente educarse en contenidos virtuales y realizar trámites y servicios con el Estado Con esta estrategia, estamos contribuyendo a aumentar el empleo y reducir la pobreza de los colombianos que habitan en las zonas rurales y apartadas de Colombia Recientemente, el Ministerio TIC anunció una millonaria licitación para la compra de un software lector de pantalla que pueda ofrecer mayores oportunidades de acceso a las nuevas tecnologías para las personas con discapacidad visual Y a continuación, toda la actualidad de la Iglesia Internacional Iglesia Internacional Hoy quiero hablar del perdón de los pecados que forma parte de la potestad de las llaves que Jesús dio a sus apóstoles El protagonista del perdón de los pecados es el Espíritu Santo Jesús resucitado, antes de comunicar su Espíritu mostró los signos de su pasión sus llagas, que representan el precio de nuestra salvación indicando así que el Espíritu Santo otorga el perdón de Dios pasando a través de las llagas de sus manos y su costado A su vez la Iglesia es depositaria de esta potestad No es la dueña Es servidora del Ministerio de la Reconciliación a favor de los hombres Acompaña su camino de conversión y se alegra siempre de ofrecer este don divino El Sacerdote, un Ministro de la Comunidad Hombre como todos, también tiene necesidad de misericordia Es a la vez instrumento de reconciliación para sus hermanos Ha de tener el corazón en paz para sembrar esperanza y humildad para recibir al hermano o a la hermana pecador que te acerca Si no está en esta condición mejor que no administre este sacramento Saludo con afecto a los pelegrinos de lengua española En particular a los grupos provenientes de España Venezuela Guatemala Argentina México y los demás países latinoamericanos No olvidemos que Dios nunca se cansa de perdonarnos Mediante el Ministerio del Sacerdote nos da un abrazo que nos regenera y nos permite levantarnos y retomar de nuevo el camino Muchas gracias Bendita vos, omnipotentes deus Pata, et filius, et spiritus nai Las miles de personas que se acercaron a San Pedro para escuchar al Papa en el Ángelus recibieron un regalo Volvieron a casa con una cajita de medicina espiritual que Francisco llamó Misericordina Prendetela C'è una corona del rosario con la quale si può pregare anche la coronina de la misericordia Aiuto espirituale per la nostra anima e per difondre ovunque l'amore il perdono e la fraternità El Papa hizo este regalo con motivo del final del año de la fe que acabará oficialmente con una misa el domingo 24 Francisco añadió que las 59 cuentas del rosario son pastillas para fortalecer el alma Comentando el Evangelio del domingo el Papa explicó que Jesús advirtió a sus discípulos de los falsos profetas Una advertencia añadió todavía vigente Anche oggi, infatti, ci sono falsi salvatori che tentano di sostituirsi a Gesù Lider di questo mondo santoni anche stregoni personaggi che vogliono attirare a sé le menti e i cuori specialmente dei giovani Gesù ci mette in guardia Non andate dietro a loro El Papa también rezò por los cristianos perseguidos les agradeció su valentia y su testimonio e les recordò che non están solos Pensiamo a tanti fratelli e sorelle cristiani che soffrono persecuzione a causa della loro fede Ce ne sono tanti Forse molti di più dei primi secoli Quando la vita si chiama di difficoltà concluyò il Papa Los cristianos non devono perdere la fede In cambio, devono confiar in Dio e perseguire Il Papa Francisco centró su catequesis de la Audiencia General en el perdon y la confesione Asegurò che Dio non se cansa di perdonare e per questo invitò a los catòlicos a non cansarsi di pedir perdonare Francisco reconoció che anche passa per il confesionario Le nostre mamme, le nostre nonne dicevano che è meglio diventare una volta rosso e non mille volte giallo E tu diventi rosso una volta te perdono il peccato e avanti Anche il Papa si confessa ogni 15 giorni perché il Papa è anche un pecatore Il confesore sente le cose che io gli dico mi consiglia e mi perdona perché tutti abbiamo bisogno di questo perdono Il Papa explicò che la misione di perdonare il peccato è così delicata che è meglio che i sacerdoti che non siano misericordiosi e benévoli se abstengano di confesar I fedeli penitenti hanno il dovere No Ah no il diritto Noi abbiamo il diritto tutti i fedeli di trovare nei sacerdoti dei servitori del perdono di Dio Al final della audienza Francisco pidio a los 45.000 asistenti che rezaran in silenzio per le vittime del temporal in Cerdei A pesar del frio a Francisco le cunden cada vez más i 45 minuti di passeo per la plaza di San Pedro ora hasta gasta bromas a los gruppi di peregrini Francisco tambien detuvo il coche e se bajò per salutare personalmente a questa anciana en silla de ruedas Iglesia Internacional Vamos en este momento con unos mensajes de interés pero cuando regresemos toda la información deportiva Voz Day Noticias El informativo de la diócesis de Cúcuta Cuando la palabra de Dios se encarna en la cruzura No necesitamos que el pueblo haga ruptura La comisión de animación bíblica de la pastoral te invita a conocer orar y vivir la Sagrada Escritura que Dios está presente que Dios está presente en su cotidianidad El programa Encuentro con la Palabra es una oportunidad para acercarnos a este ideal que Dios está presente en la plaza en el hogar Encuentro con la Palabra con la Palabra con la Palabra Recuerda conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo La Voz del Obispo Un programa para compartir con nuestro pastor y vivir la experiencia de fe Lunes 8 de la mañana por Vox Day Esto me da mucha alegría por la oportunidad que tengo de entrar en contacto con cada uno de ustedes Celebremos el misterio pascual del Señor Jesús La Santa Misa Participemos juntos como familia de Dios Solo aquí en Vox Day Televisión Voz Day Noticias El informativo de la diócesis de Cúcuta Y ahora en deportes Con la participación de más de 50 equipos en las diferentes disciplinas deportivas se dio la clausura de las terceras Olimpiadas Juveniles Se realizó la clausura de las terceras Olimpiadas Juveniles con la integración de jóvenes de las parroquias de la diócesis de Cúcuta Ha sido una oportunidad también para manifestar que a través del deporte podemos vivenciar a Jesucristo Ha sido una gran oportunidad que el Señor nos ha regalado de reunir más o menos a unos 50 equipos en las diferentes modalidades para que en la competencia sana en los valores allí en el juego podamos sentirnos jóvenes valientes al estilo de Jesucristo que viven alegremente su juventud pero que también la manifiestan con unos valores cristianos en cada uno de estos juegos o modalidades deportivas que hemos tenido dentro de las terceras Olimpiadas Juveniles dioses sanos bajo el lema joven practica el deporte para que no juegues con tu vida se logró que muchos jóvenes vivieran y compartieran la experiencia de ser discípulos de Jesús agradeciéndole a la diócesis de Cúcuta en especial a la pastoral juvenil por esta integración es el tercer año en que participamos muy contentos porque los muchachos pueden integrarse conocer gente de otras comunidades el próximo año se espera la participación de más jóvenes en las Olimpiadas Juveniles así que todos cordialmente invitados a vincularse a las parroquias a empezar a descubrir cómo puedo vincularme a un movimiento juvenil en mi parroquia o en los colegios muchos colegios tienen movimientos juveniles la selección Colombia termina su ciclo de partidos en el 2013 en un juego amistoso en Inglaterra contra la selección de Holanda y continúa su preparación para el Mundial de Brasil 2014 La última prueba de fuego de la selección Colombia en partidos oficiales y amistosos en preparatoria al Mundial Brasil 2014 se jugó el día martes en el estadio de Allianz Arena de Inglaterra contra la selección de Holanda Desde el primer minuto Colombia trató de apoderarse del balón pero Holanda respondía con disparos de media distancia y una marca sofocante en la mitad de la cancha Con el transcurrir del tiempo el onceno tricolor se tomó confianza adelantó sus líneas y comenzó a elaborar su propuesta ofensiva Teófilo tocó la campana pero su posición adelantada anuló lo que era el primer gol del encuentro Holanda sin el balón se salió de sus cabales y comenzaron a ejercer un juego brusco sobre el combinado nacional que lo dejaría con 10 hombres a los 34 minutos de la parte inicial de ahí en adelante el juego se volvió rutinario y el máximo común denominador se convirtió en un seleccionado colombiano atacando y buscando el gol que les diera la tranquilidad pero la doble línea de cuatro implementada por la naranja mecánica impidió impidió la anotación de esta manera el juego concluyó con un pálido 0 a 0 Jesús Romero ex gimnasta cucuteño sigue dando ejemplo de superación ahora en la disciplina de boxia su próxima meta es obtener una medalla de oro en Brasil la boxia es un deporte paralímpico únicamente participan personas en silla de ruedas y otras discapacidades físicas severas es un juego de precisión y estrategia lanzan las bolas con manos o pies excepto los de la clase correspondiente a la discapacidad más severa que juegan con la ayuda de una canaleta o rampa sobre la que su auxiliar deposita la bola una vez escogida la dirección por el deportista Mauricio Romero es gimnasta norte santandereano y actual jugador de boxia ha ganado algunas medallas de oro en diversas competiciones y su próxima participación oficial será en Brasil un invitacional que se hace en Brasil y por el equipo haber ganado la medalla de bronce en la Copa América en Estados Unidos en Kansas fueron invitados para este torneo y por yo haber ganado los cuatro torneos que llevo en línea me invitaron a ser parte de la selección Colombia y a ver si a partir de este torneo empezamos el ranking internacional y el juego internacional lo que aspiramos es a que de aquí en adelante en la parte internacional podamos tener títulos traerle títulos a norte de Santander y a Colombia así como un día lo hice como gimnasta hacerlo hoy como bolsero y para eso es que trabajamos y para eso es que entrenamos Romero sigue dando de que hablar y se ha convertido en una muestra clara de superación su objetivo no es solo ganar medallas sino también vincular en el deporte a diferentes personas con discapacidad como una nueva estrategia de vida objetivos volver a los campeonatos nacionales seguir ganando medallería para el norte de Santander y en la medida en que se pueda integrar la selección Colombia y podamos asistir a las competencias traer triunfo ya como selección Colombia y que el deporte siga creciendo lo que más nos interesa es que el deporte siga creciendo lógico los títulos son importantes pero que la gente tenga una posibilidad de salir adelante es lo que más nos interesa también que invitados muy invitados las puertas abiertas en el Coliseo Historgio Colmenares todos los días de 5 a 7 y media de la noche y que aquí estamos queremos hacer deporte queremos abrirle las puertas a la gente y que vean que en el deporte hay otra posibilidad de salir adelante y de conseguir muchas cosas que es lo que nos más interesa es mostrarle a la gente que hay una forma de salir adelante y que la vida no acaba por tener una discapacidad la invitación es para aquellas personas con parálisis cerebral vean la vida desde otro punto de vista y descubran las diversas opciones que tienen a partir de la discapacidad que padecen y mañana viernes 22 de noviembre a las 7 de la noche de forma simultánea Asamblea Diocesana del Área Urbana Vicaría San Pío X Parroquia San Pío X Vicaría de San Luis Parroquia Divino Niño Vicaría San José Parroquia San Antonio de Padua el próximo sábado 23 de noviembre ordenaciones sacerdotales en la Catedral San José a las 10 de la mañana Ya está lista la última edición del periódico Diocesano La Verdad 713 Encuentre en ella Corona de Adviento Nuestro Sínodo Diocesano Diferencia entre gripa y refriado Cómo tratarlo Y también el próximo lunes 25 de noviembre en el Seminario Mayor a las 8 de la mañana se realizará el Encuentro General de Presbiterio para preparar el tiempo del Adviento Hemos llegado al final de la presente emisión de Voz Day Noticias agradecemos su amable compañía Les invitamos para que el próximo jueves a través del Canal 30 Voz Day Televisión un medio para llegar a Dios sintonicen este informativo Diocesano Y clamando al Señor descienda la bendición sobre todos ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo les deseamos una feliz noche Voz Day Noticias El informativo de la diócesis de Cúcuta es un informativo de la diócesis de Cúcuta y del Hijo ¡Gracias!